El Poder Judicial rechazó el habeas corpus del presidente Pedro Castillo contra la fiscal Nora Córdoba que investiga el caso Petro Perú. Ha reportado en el Twitter Karen Barbosa que el Poder Judicial rechazó el habeas corpus del presidente Pedro Castillo contra la fiscal Nora Córdoba que investiga el caso Petro Perú. El juez sostuvo que no existió peligro o amenaza a los derechos del presidente y que este no está siendo investigado. El problema es este. El problema es que lo que nos interesa a los peruanos, a todos creo yo, es que se produzca una investigación independiente donde se establezca si hubo o no tráfico de influencia por parte del presidente. Es decir, si el presidente de alguna manera influyó para que se tome una decisión para contratar, adquirir servicios o lo que fuera por parte del Estado. Eso es lo que nos interesa, la verdad. ¿Cuál es el problema? Que la fiscal Nora Córdoba, a través de sus redes sociales, ha expresado públicamente su posición que la define como una persona absolutamente contraria al presidente Castillo, incluso una persona favorable hasta la vacancia presidencial. Entonces, podemos, y es lo correcto, que una investigación que de alguna manera implica al presidente, directa o indirectamente, esté en manos de una persona que tiene un sesgo político de esas características. No estoy discutiendo el derecho de la fiscal a tener la opinión política que quiera, es su derecho democrático y constitucional. Pero el problema es que por un requisito mínimo de independencia, porque en estos casos no solamente hay que serlo, sino parecerlo, pues, ¿no? O sea, lo que queremos es que no haya ninguna duda con respecto a la independencia de este proceso de investigación.